Mira, nuestra pretensión es 10 minutos en la terrestre, en la personal, porque ahorita les vamos a platicar cómo va a ser el esquema. Tenemos unidades en bicicleta en tiempos de llegada de 300 metros, para que toda la zona donde el tráfico sea con dificultad, pues podamos estar trabajando y atendiendo a la gente. Viene también una parte importante en motocicleta, vienen las ambulancias en cada municipio, vienen dos de la terapia intensiva para esta situación de emergencias y nuestra unidad aérea. Todo esto es el CRUM, todo esto va a beneficiar de una manera importante y quiero destacar que es la primera vez que Seguridad Pública y la Secretaría de Salud tenemos un trabajo conjunto. Vamos a salvar vidas, vamos a dar oportunidad y se va a atender de manera regional. La inversión, una parte va a ser federal, vamos a generar una unidad de infraestructura nueva, porque necesitamos que haya un parque vehicular amplio, donde puedan estar nuestras ambulancias y se le dé mantenimiento y control, una unidad donde estén siempre los paramédicos y vamos a traer en las zonas de mayor incidencia de accidentes, vamos a traer transitando ambulancias en este tipo de carreteras, como la 45 Norte, donde podamos tener atención, no esperar a que nos llamen, sino estar en el momento oportuno. Toda esta inversión va a ser alrededor de unos 20 millones de pesos. Se va a requerir alrededor de unas 40 personas más. Ya tenemos un sistema de atención por hospitalaria que se transforma en CRUM y vamos a adicionar nada más lo necesario. Como vamos a tener ambulancias de presencia municipal, la idea es que tengamos un personal altamente calificado.